El verdadero enemigo es otro. No es el frente, es la ansiedad. La ansiedad en nuestra cultura. Somos hijos del capitalismo. El capitalismo desató en el mundo una cosa maravillosa. Domesticó a la ciencia y la omitió en el incremento de la tecnología. Y multiplicó el trabajo, la productividad del trabajo por todas partes y cambió el mundo. Pero ¿cuál es el motor de eso? La ganancia. Lo que empuja es la ganancia. Lo que ha sido el motor del progreso es también el motor de nuestro egoísmo. No hemos encontrado otro motor que empuje la economía. Y a veces somos tan huevos que no nos damos cuenta que tenemos que lidiar con esta contradicción en una punta y la otra. Y estamos en un fuego cruzado. ¿Por qué? Porque si mato la necesidad de ganar de la inversión empresarial, no estoy jodiendo la empresa. Estoy matando el motor que permite multiplicar los panes de la seguridad. Pero a su vez tengo que soportar las injusticias que hay en la sociedad y quiero repartir. Y estoy tironeado por un lado y por el otro. ¿Le falta a la izquierda comprender eso? Le falta al mundo. Le falta a la izquierda, le falta al mundo. Porque todos somos capitalistas. Los más, los más supuestos revolucionarios no renuncian a las mieles que desató el capitalismo. Y en todas las comodidades que ha generado el capitalismo. Vaya contradicción la nuestra. Cámara de Industrias recibió al mandatario y a varios ministros en su sede. La charla pasó por temas que involucran al país y a la región en materia política y económica. Sin planteos o reclamos concretos. Pese a esto, al retirarse, Mujica hizo referencia a la conflictividad laboral que se vive en varios sectores. Hoy vi en el empresario chino que me trajeron cifras. Esperaban exportar 8.000 autos y exportaron 4.000. Y la única explicación que tienen son los paros en la industria. Con mi corazón acompaño en las luchas. Porque yo no reniego ni cambio el sentido de las pertenencias que tengo. Pero no quisiera contribuir que por el error de compartir lo que no tengo y demasiado hoy, pasado mañana termino repartiendo menos. Ese es lo más, lo más crudo que tengo. Presidente, ¿cree que hay sindicatos que con su actitud están complicando a su gobierno? Por ejemplo ahora el caso de la banca pública o otros sindicatos. No, yo creo que luchan por la ley o sabrán lo que tienen que hacer. ¿Qué medidas va a asumir el gobierno? ¿Va a adoptar el gobierno para tratar de flexibilizar esta situación de conflictividad? El gobierno no quiere ni va a ser un gobierno autoritario. Más bien un gobierno de convencimiento. ¿Cómo los va a convencer? Y tiene, y si nos tenemos que joder nos vamos a joder todos por nabo. ¿Está? Podemos decidir entre todos tácitamente patear la mesa. Es lo que estoy diciendo con respecto a lo otro. Pero después llorar al cuartito.